¿Cómo están amigos coleccionistas? Bienvenidos a un nuevo video y pues aquí andamos en la cacería en la Krogla Ya tiene rato que no hacemos cacería, la verdad no hemos encontrado cosas chidas, por eso es que no me ha llamado la atención Pues hacer videos, porque no hay nada prácticamente, siempre salimos ya tarde Pero en esta tienda nos encontramos cosas buenas que les vamos a mostrar Ya llevamos lo que me voy a llevar, eso es poquito Les quiero mostrar estos de Burago, que son los de Formula 1 Esto recuerden que estos los venden en la Target, pero con la diferencia que en la Target traen el piloto Y en la Walmart no traen el piloto, pero traen acrílico Y aquí no traen ni el piloto, ni traen acrílico Viene el puro carrito solo, es el mismo carro, pero con la diferencia que cuesta más caro todavía Valen 10 dolaritos, en la Kroger, que digan la Target me parece que valen como 6 o 7, algo así Así es que, pues le damos ideas donde comprar, por aquí tenemos la Mystery Machine Me parece que escala es 1.47 también, 43 o 32, algo así por ahí Y vean ahí está la Mystery Machine, una pieza bien chida, los ferruchos Buenas piezas por acá, les quería mostrar estos autos de Muscle Machine en lo particular Yo no compro este tipo de piezas, pero los detalles que traen estos, que pues no los había yo visto Están bastante chidos, vean este Audi, es como de NASCAR, algo así Vean que bonito se mira, buenos detalles, buenos detalles la verdad Muy muy buena pieza, ve el frente que se ve imponente Me llamó mucho la atención, dije se los voy a mostrar, no lo voy a comprar obviamente Y por aquí tenemos un Mustang en rojo Me acuerdo que la primera versión fue un Chase, creo que en rojo también Vean nomás, aquí está el Mustang, los Chase de estos parece que traen un sticker Así que no creo que se echeis Y esta es una belleza brother, esta es una 49 Ford Que la verdad, no me gusta este tipo de carros, pero esta es una chulada Muy muy padre esta camioneta la verdad Pero desafortunadamente la vamos a dejar Ahí está, para la foto brothers Una belleza, esta troca me fascinó Y ya por último tenemos este que es un Buick O como se llame, vean que sí, que bonito está Color blanco Y pues es lo que les quería mostrar También ya los de abajo no me gustan tanto Eso no se los voy a mostrar Vemos por aquí los de Chaos Muy buenas piezas, lo que me llevo es Dos Treasure Hunt Bueno yo no los colecciono Pero para la gente que los colecciona ya saben que mandamos para México Pues para allá van un par de cold combis De Moon Ace Y nos llevamos este pack Este pack que no lo habíamos encontrado Ahorita lo encontramos Vamos a ver cuánto vale Si no vale muy caro Me lo llevo Si está carito lo dejamos Pero crean que vale la pena Trae el Custom Daxon 240 Trae el Honda Civic El Toyota Celica El Mazda RX7 El Subaru Y el Nissan Skyline Muy muy chidos los piezas Vamos a ver cuánto sale este pack Por lo regular andan como en 14 dólares Algo así Si es así no los llevamos Porque en internet andan como en 20 Así es que Pues ya llevamos estas piezas Sillas Nos movemos un poquito por acá Esta serie salió cara Esta serie está muy cara Y el único que se lleva no es el Porsche Aquí está miren el Mazda De la edición de 70 años También queda por aquí La ambulancia Y por ahí anda el Corvette Me parece Corvette Vean nomás Ahí está El Corvette Y por aquí viene un Hammer Me parece Ahí está el Hammer Eso es todo lo que hay por aquí De aquí tenemos los Moving Pants Que también estos ya están revisadores El Jeep está muy chido El Jeep está muy muy fregón En color rojo De la manera Está muy chido Pero no lo he comprado Y Seguimos por aquí Aquí tenemos los básicos Que le demos una ojeada No hay prácticamente nada chido Por ahí está otro Hammer Porque está una serie de Batman Nueva Tres dolaritos Por ahí se escapa Uno de rápido y curioso Y Y las características de Star Wars Marvel Y aquí están los packs Que les digo Vean nomás Para que el ande buscando Esta serie Está en la Crovette En la Crovette Lo están poniendo Les digo que valen como El Tintrax por vale 18 dólares Y Los de Rapid y Furioso Supongo que son aquellos Valen 7 Y me parece que el pack Como este Este es el otro pack Que también Casi nadie le buscó Valen 14 dólares Así es que Vamos a ver Vamos a ver Que Que se utiliza Para eso Por ahí estaba Esculcando yo Unos Unos Hot Wheels Pero no hay nada No hay nada Pues de ahí Saqué la Moon Eyes Y los Treasure Hunt Son de la caja C Ya estaba revisado Y bueno Brothers Este va a ser Un pequeño video Pero por lo menos Encontramos algo Me da un gustazo Saludarlos Espero les haya gustado Este pequeño video Saludos Y nos vemos En un próximo video Esto es MB2 Wills of Road Esto es MB2 Wills of Road Colgadita Como tiene que estar Como tiene que estar Muchísimas gracias Gracias Gracias.